Toda mi familia poderosa de Hidalgo, se llama, se titula, la cumbia, la cumbia sexy Y este tema quiero que se haga éxito, es San Pablo Xochinehuacán ¡Órale! Fan, 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 fan ¡Golala! ¡Saxi, simpatías, cóndoros, cositas! ¡El estado, cielo, samurái! ¡Saparro, lleno, papés! ¡Atman, loco, piú! ¡Sapanado de España, dejado el micro! ¡Sabroso! ¡El más poderoso! ¡Pico! ¡El famoso samurái de Aguasana! ¡Ponto mis amigos salteros! ¡El más poderoso! ¡Y como dicen! ¡Sabroso! ¡Las llegó Luis de Minerales! ¡Alabo 22! ¡Oriente! ¡Hile! ¡Y Gaby! ¡Con azul! ¡Hermana Juárez! ¡Pico, chamamos al que no cojamos la maestra! ¡Hija! ¡Todos los retales de verdad! Chino, carpintería del sabor Y todos mis sobrinos salseros Y como dice el más famoso Que, 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 que Que saboroso Sabroso Es el más chido de un vaso, los dos Cumbia Atochino, torta Y mi chambarro Vamos a sobre esa causa, Hidalgo Abozazo, patapazo Es Grumpy, Scooby Queto, chumaca, chucha, morco Abozazo, patapazo Para mí, mi Jaime Está Chuchito Ayú Organización, fofo ¡Órale! ¡Ven de los tazos! Y su hija va a poner amor Amor, amor Si el de los famosos ¡Ven de los famosos! ¡Ven de los famosos! Y si algo la baja, poliera El famosísimo Ponto y su amor, Marta ¡Ven de los famosos! ¡Ven de los famosos! ¡Ven de los famosos! ¡Ven de los famosos! Para mi compadre El Monki Este balcón es del Super Series Tiene su calendario de famosos Y alguien es El más poderoso Todos mis activos Monkiki Un chocoso de posazón Hayte la voz del perro, la voz del perro Piritisita Gallaron producciones con torrito Un famosazo mamaluchazo Hola guapo Hola guapo Gallaron todas las video filmaciones Arritmo de los barrios TV famosazo para el ¿Qué somos? Más poderoso Porque nosotros somos el famoso Malditos crazy Maloso Todos mis señores Hacen historias chichas y salsa A mi Dickies es el famoso Chori Lupe Porque somos los famosos y Don Peter O una cosa Sabrosos Somos la Baila Cristian Juárez No te compares únicos y originales Siempre con famosos Anales Y más La Banda Poetic Y el Plano La Banda con el Gonzalo Con famosos Y todo mis irresistibles Para que me limpien la vagina El famoso Martín De pequeña Melody Focalización de que los de sabor El gano picano La gana de Miraballe Activos monquitos Y siempre con famosos La Borja La Banda por Show La llevó la paza de bactato Vamosos pocaros angeliquitas El Maza Marquillita Y Dios Globo Elle La Banda por Show Elination de la vagina La Banda por Show